¡Hola! ¿Qué tal? En el día de hoy vamos a hacer una locura. Vamos a conducir desde Milán hasta Serbia, hasta un poblado que se llama Subotika, un promedio de 10 horas y vamos a descubrir las bellezas de Serbia, así que bienvenidos para conocer Subotika. 8 horas y media conduciendo, muy muy cansado. Hoy solamente ha sido para poder llegar a Serbia, pero todavía no llego, estoy en Croacia y he hecho una parada de emergencia, pues hay que descansar un poco, pero lo bueno es que una vez allá uno va a poder tranquilamente pasear y luego ya regresar a Milán. Y estamos en la frontera Serbia en donde hay una larga cola. Paciencia los que vienen en auto. Y por fin, por fin, por fin, estoy en Subotika, estoy en Serbia, por fin. Y empieza la mañana con un desayuno en Serbia. Bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos y buen provecho. Y por fin he amanecido en Subotika, hoy día un día de sol. Y estoy frente a la catedral, a la catedral de Subotika, la catedral gótica. Es una catedral dedicada a una santa que también es, como fue escritora, como fue Santa Teresa de Jesús. Y vamos a dar un recorrido por esta plaza. Hoy día es un día soleado y un día muy agradable aquí en Serbia, en donde la gente es muy amable. Hay que decir que, mucho cuidado a los que vienen en auto, pues el pago del parking es mediante un mensaje de texto y los teléfonos. Y nosotros no tenemos un chip serbio. Afortunadamente, uno de los transeúntes nos ayudó mucho y nos pagó incluso el parking. Muy gentil ellos. Bueno, disfruten el día de hoy de Subotika. Y vemos que también la catedral está en reparación porque tiene una grieta enorme. Y aquí también vamos a encontrar Monumento a la Paz. Justamente estamos casi en el centro de Subotika. Un día muy animado. Y a pesar de que la iglesia está en reparación, se puede continuar dando misa. Y justamente ahí vemos una gran ausencia de gente, unas siete personas. Y luego de haber visitado la catedral gótica, estamos a uno de los monumentos más sensibles, y va a ser a las víctimas del fascismo, a los serbios víctimas del fascismo, y han dedicado este monumento aquí, frente a la bella catedral gótica. Queríamos aclarar también que la patrona de la ciudad de Subotika, o Subotiza, como se han dicho que se pronuncia, es Santa Teresa de Jesús. Es un día muy cálido, muy agradable, a pesar de estar a fines de octubre. Y encontramos una curiosidad interesante. Un teléfono de los antiguos. Esto lo recuerdo muy bien en mi época de niñez. Pues aquí todavía continúa a ver funcionando. No, ya no. Simplemente parece que es un recuerdo. Y muy cerca de la catedral gótica, encontramos la bella sinagoga. ¡Wow! Ahí la tenemos. Bueno, esta no está rajada. Está muy bien cuidada. Pero al parecer está cerrada. Sin embargo, por los exteriores se puede ver un monumento hermoso. Limpio. Y de colores muy notorios. Tenemos la sinagoga de Subotika. Y qué bonita se ve la sinagoga. Sigamos caminando por Subotika. Hay que decir que ya pudimos cambiar. Bueno, en el tiempo de cambio ahora es 117 dinares por euro. Y el parking, bueno, no costó 42 dinares. O sea, quiere decir, pues, un promedio de unos 40 céntimos. Así que es muy barato por aquí. Bueno, aquí la gente respeta el estacionamiento de vinos válidos. Aunque otros se estacionan en dos lugares. Ah, estoy en el ayuntamiento o la municipalidad de Subotika. Uno de los lugares que hay que visitar si uno está aquí. Bueno, hay que decir una curiosidad. Subotika fue una ciudad libre, una ciudad independiente de 1779 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, fecha en la que fue anexada Serbia. Una curiosidad de Subotika va a ser que nos encontramos muy cerca de la frontera con Hungría, a sólo 15 kilómetros, y a 25 de la frontera con Rumania. Bueno, este lugar de acá, la municipalidad, podemos visitarla gratuitamente, de martes a viernes, si alguien quiere subir, y desde la torre ver la ciudad. En sí, la ciudad es pequeña. Tendrá unos 110 mil habitantes, pero la gente es muy, muy amable. Cuando uno quiere preguntarle algo, a pesar del inglés, se esfuerzan, o con señas, funciona muy bien para poder comunicarnos. Vénganse a Subotika. Bueno, hay que decir también que Subotika tiene una curiosidad. La ruta del vino. Uno aquí puede buscar el vino de Subotika, en donde hay varios viñedos, y en donde se dice que es uno de los mejores vinos de Serbia. Podría que degustarlo para dar una opinión. Aquí tenemos, por ejemplo, a un granjero. Muy cerca de el monumento, o el gran ayuntamiento, o municipalidad. Y estamos caminando al lado de la municipalidad. Ahí tenemos el escudo de la ciudad. Bueno, hay que decir algo interesante y malo para nosotros. A todos los turistas que vengan, la municipalidad está abierta de martes a viernes. De martes a viernes. Hasta el mediodía es gratis para los turistas. Lamentablemente, hoy es lunes. Siempre nos pasan estas curiosidades. Bueno, igual estamos caminando por el lado, viendo la belleza de la municipalidad. Y hemos llegado a uno de los lugares también concurridos de su butica, que va a ser la biblioteca. Ahí tenemos una particularidad interesante, y van a ser los dos atlas. Los dos atlas cargando, pues, los libros, los dos atlas cargando la cultura. Justamente tenemos ahí a esos dos atlas que representan, pues, al poder de la cultura, junto a un águila. Una belleza de su butica. Y aquí tenemos el teatro que ha sido reconstruido y ha quedado muy bello. Y al fondo, la biblioteca pública. Bueno, aquí también hay que aclarar que los servios son muy amables. Ahí, la encargada de la biblioteca pública nos explicaba un poquito sobre este lugar, sobre su butica, que se pronuncia su butiza. Y nos decía, bueno, que poco a poco va aumentando a los turistas, que es cierto que ahora no hay muchos, pero en parte me siento muy contento porque, pues, soy uno de los pocos aquí. Y estamos ante la iglesia franciscana o monasterio franciscano. Aquí también viven algunas personas religiosas. Y bueno, vemos que es muy bonita. Está un poco mejor que la catedral que estaba rajada, pero también la catedral esa que estaba un poco, pues, en reconstrucción. Es muy bella. Vamos a entrar aquí a la iglesia franciscana que está muy cerca también de la municipalidad. Y después de alejarnos un poquito, pero la verdad solo un poco, está la iglesia ortodoxa, una de las iglesias más bonitas aquí de su butica. Y desde lejos ya la vemos, ¿no? Esa es la característica de las iglesias ortodoxas. Y en la parte alta su cruz, pues, brillante que simboliza la cruz de oro. Y para entrar a la iglesia ortodoxa, pues, primero hay que estar limpio. Ahí tenemos justamente para lavarse, encender algunas velas como vemos allá al fondo. Y también puedes entrar a la bella iglesia. Pequeña, pero muy bella. la entrada es gratis. Y nos vamos de la iglesia ortodoxa, en donde, como dijimos, la entrada es gratis y pueden aprovechar para ver. Es muy pequeña y puedes ir viendo todos los alrededores. Y en estos momentos estoy en el actual museo, museo de arte, pero este lugar tiene una anécdota. A este lugar también se le conoce como la casa de Ferenrashle. Y sucedió que un día este tal Ferenrashle quiso construirse una casa, una casa hermosa. Y se construyó esta casa. El problema fue que Ferenrashle no calculó el dinero que iba a gastar y esta casa de estilo arte nouveau húngaro solamente le duró cuatro años porque tiempo después Ferenrashle para hacer frente a todas las deudas que había adquirido para construir esta gran casa tuvo que subastarla. Y esa casa que costó tanto dinero finalmente fue subastada y hoy en día pertenece al museo de arte aquí en su botica. Tienen que visitarlo. Es bellísimo. Y encontramos a uno de los escritores clásicos de Serbia Iván Saric y un monumento a él. Y hemos decidido venir a siete kilómetros de su botica o su botiza apréndalo bien está el famoso lago Palic y hoy día que hace calor hace mucho sol pues uno hasta podría entrar. Vamos a ver qué es este lago el lago Palic. Y llegamos al lago Palic. Es enorme. Hay algunos incluso botes que pueden salir para dar un paseo y la verdad que pensábamos que uno podía entrar al lago y es posible que sí pero el lago es de color verde entonces tal vez algunas personas no se animen. Es posible que porque tal vez haya algunas plantas en el lago y por eso sea de ese color. Queremos creer eso. pero el lugar es fantástico acá podemos ver pues un lugar verde para poder tomar sol hacer un poco de picnic así que si están en su botica tienen que venir también al lago Palic. Y si alguien se anima puede tomar una de estas bicicletas podría decirse y dar una vuelta alrededor del lago. Un paseo en triciclo 3 euros para los que se animen 3 euros media hora y bueno después de 10 minutos pedaleando estamos muertos acá se necesita un poco de físico hemos hecho un recorrido al lago se ve lindo y se dice que hasta se puede nadar pero no confiamos en ese color de agua. Y ese fue el lago Palic en donde hemos hecho un poco de bicicleta y para los más avesados ahora que hay viento tal vez pueden subirse a una barca y dar una vuelta por ahí pero ha sido genial ese es el lago Palic ya saben que si están en su botica tienen que venirse aquí también. Bueno hay que aclarar también que aquí es un poquito más caro que en la ciudad no tanto pero se ve la diferencia y pueden vender un bus también hay un bus caminando son 7 kilómetros para los más fuertes y para los vagos en auto sigamos visitando y este es el restaurante que se llama Gurinovich el lugar es muy exclusivo es un lugar parece que es solamente para un grupo de personas la verdad que ni siquiera sabemos el precio vamos a ver cuánto nos va a costar esto pero preparados para comer incluso nos han puesto una canción Serbia típica una particularidad aquí es que se permite fumar dentro de los establecimientos algo que no habíamos visto así nada más en Europa pero aquí en Serbia pues sí uno puede fumar mientras come y nos han dado una entrada un poco rara esto tiene cebolla con un poco de carne bueno vamos a probarlo la verdad que no sé qué ha pasado me han puesto un babero creo que piensan que voy a ensuciarme todo bueno vamos a ver qué viene y llegó la comida el goulash el bill y bueno vamos a ver si todo esto entra a comer aquí rico la cuenta cuánto saldrá no lo sé nuestra cuenta salió 17 euros mucho susto para nada y apague y me voy a ir rápido y este fue este restaurante bueno que no estaba tan mal me asusté tanto por gusto al final no fue tanta la cuenta bueno a seguir paseando por Subotika y con esto hemos terminado nuestro viaje por esta ciudad desconocida para muchos pero que les recomendamos visitar Subotika o Abendacelo Subotisa en serbio y bueno hemos encontrado muchas cosas interesantes por aquí cosas muy ricas que comer muy barato también pienso de que un solo día es suficiente así que vengan un día por aquí si están por Serbia no se pierdan pasar un día por Subotika y bueno conocer los lugares tan bonitos que hay aquí la gente es muy amable muy muy amable el tránsito impecable no tenemos nada que quejarnos y bueno simplemente suscríbanse al canal denle un like y esperemos a ver sus opiniones sobre Subotika nos veremos en un próximo video en otro lugar adiós un próximo video Gracias por ver el video.